Vamos a cantar juntos y alabemos el nombre del Señor con esta alabanza. Canta conmigo, vamos a cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un pequeño niño que al nacer causó dolor pues su madre lo dio a luz en sufrimiento. Javes le puso por nombre en honor a aquella hora de aflicción. En tanto que él crecía, Javes aprendió a confiar en Dios. Y un día elevó una oración y con fe y con su voz así clamó Bendíceme, dame un lugar más grande Dame la tierra que de niño yo soñé Bendíceme y líbrame de todo mal Ayúdame y aléjame del sufrimiento Señor mi Dios Aquí estoy Bendíceme Con la fe de aquel clamor Dios le concedió lo que pidió Ensanchó su territorio Dando bendición Javes ya no más Fue ejemplo de dolor Escucha amigo mío Si el dolor Si el dolor hoy te lastima el corazón Clama con todas tus fuerzas Y con fe hoy eleva esta oración Bendíceme Bendíceme Dame un lugar más grande Dame la tierra que de niño yo soñé Bendíceme Y líbrame de todo mal Ayúdame y aléjame del sufrimiento Señor mi Dios Aquí estoy Bendíceme Bendíceme Y delante de ti rindo yo mi vida Ven y cambia lo que estoy viviendo hoy De dolor a bendición De dolor a bendición Dame un lugar más grande Dame la tierra que de niño yo soñé Bendíceme Bendíceme Y líbrame de todo mal Ayúdame y aléjame del sufrimiento Señor mi Dios Aquí estoy Bendíceme Señor mi Dios Aquí estoy, bendíceme Oh Señor, Señor mi Dios Aquí estoy, bendíceme Gracias por ver el video